Don Roberto, vamos a ver en la siguiente noticia, dice Vox paraliza la candidatura de Tamames hasta que no detalle su programa de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con la candidatura del señor Tamames y por qué han paralizado de momento, digamos, un poco los trámites hasta que determinadas cosas no queden claras? Bueno, vamos a ver. Primero quiero aclarar una cosa. Bueno, yo he sido muy amigo, y digo he sido porque hace bastante tiempo que nos habíamos por distintas razones distanciado. Yo fui adjunto, tuve el honor de ser adjunto de Ramón Tamames, el último gran economista vivo de la Escuela de Madrid, porque el entreúltimo murió hace dos o tres días. Y luego después me ayudó extraordinariamente a la preparación de mis oposiciones a cátedra en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Y le conozco muy bien, muy bien, porque he estado mucho tiempo a su lado. Entonces, yo, por lo que he visto y lo que he leído, lo que voy a decir son las conjeturas de una persona que le conoce muy bien y también conoce a la otra parte. Bueno, yo creo que ha habido dos malentendidos que serán solucionables, y luego explicaré por qué, que creo que serán solucionables perfectamente. El primero, yo creo que Ramón, Ramón es un sabio de la economía, y está acostumbrado, porque eso no se cambia, está acostumbrado a hablar a un público o a unas personas que, digamos, que tenga por lo menos una mediana formación. Por otro lado, él tiene experiencia de haber sido diputado, haber estado en el Congreso, haber sido la mano derecha de Eterno Galván, pero claro, yo creo que lo que Ramón tal vez no se da cuenta es que el Congreso, donde tiene que defender y explicar que Sánchez está llevando a este país a la ruina política, económica y social, y que hay que echarle como sea, la gente que se va a encontrar ahí no tiene nada que ver con lo que él ha conocido. Tenemos el Congreso más infame de Occidente, donde se mezclan criminales golpistas, traidores a España, terroristas, analfabetos y comunistas bolivarianos, que no son los comunistas que Tamames conoció y donde militó, sino que son la ex de la ex de la izquierda mundial. Unos comunistas que, además, cualquier partido comunista del mundo jamás cedería ni un centímetro cuadrado de su territorio permitiría que se separaran. Y estos canallas están intentando destruir España. Esto no es de comunistas, esto es de traidores, miserables y analfabetos. Es decir, que se va a encontrar con una chusma que no es a la que va dirigida probablemente el discurso que hasta ahora o la intervención que tenía preparado. Él probablemente ha preparado una intervención digamos como si fuera una lección de su grandiosa estructura económica de España. Y, evidentemente, querido Ramón, no es eso. Te vas a dirigir a una auténtica chusma. Por lo tanto, ese es un primer malentendido que yo creo que él ha debido preparar un discurso muy serio, como corresponde a una persona como él, pero que va dirigida a la chusma. Y a la chusma hay que hablarle como la chusma. Don Roberto, vamos a hacer la palabra, quédese con nosotros, no se vaya. Señor Vera, ¿qué opina usted de lo que ha dicho don Roberto Centeno? Un poco aclarando, digamos, esas pequeñas distensiones entre don Ramón Tamames y vos. Bueno, es lógico, ¿no? Que vamos a ver que vaya siempre algún tipo de desencuentro, ¿no? Porque, lógicamente, don Ramón Tamames, que es una grandísima personalidad, que, en fin, es que todos hemos estudiado con los libros de Ramón Tamames y le hemos seguido y somos admiradores de él, ¿no? Una persona con prestigio no solamente en España, sino a nivel mundial, en el ámbito de la economía. Pero, bueno, es lógico, porque, claro, él es un intelectual, es un economista, él es un hombre que viene de la militancia política, pero muy lejana, ¿no? Aunque siempre ha estado interesado en la política. Pero la política de hoy es muy diferente a la que él vivió, a los años en los que él fue parlamentario, brillante parlamentario, porque incluso cuando militaba en las posiciones del Partido Comunista, yo recuerdo algunas de sus intervenciones en el Congreso de los Deputados que eran apoteósicas, ¿no? Con una contundencia en toda la argumentación, porque era una persona conocedora de lo que habla, ¿no?, de la economía. Entonces es lógico, ahí puede haber esas diferencias, porque Vox está pensando en el ámbito político y él está pensando en otra cosa bien diferente. Y, bueno, lo que no sé es si eso al final se limará o no, ya veremos, porque en ese momento creo, no lo sé, igual don Roberto sí que tiene una información de última hora, yo no he hablado con Tamames en los últimos días, hasta porque tampoco le quiero agobiar, porque sé que mucha gente le está llamando y quiere hablar con él, etcétera, etcétera. Pero no sé, vamos a ver si llegan a ese acuerdo, que en cualquier caso sería interesante, porque todo el mundo, o hay mucha gente que empieza a decir que este sería un debate que no va a aportar nada. Yo creo que sería un debate muy interesante en el momento actual. Otra cosa diferente es que finalmente Vox y don Ramón se puedan poner de acuerdo.